Bueno, vamos a explicar este ejercicio de límite en el cual nos dicen que una población pequeña, bueno, el crecimiento de una población está descrita por esta función, N de T. En el cual nos hacen la pregunta, ¿cuál es la población a largo plazo? Bueno, teniendo en cuenta, como nos están diciendo, a largo plazo estamos asumiendo que es un tiempo supremamente grande, o un tiempo grande. Entonces, nosotros hacemos referencia que un tiempo grande, decimos que es cuando un tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito. Y es lo que hacemos, aplicamos límite de la función que nos dieron cuando el tiempo tiende a infinito. Por propiedad de los límites, sabemos que por la suma, la suma se puede dividir en simplemente límite independiente a cada término. Entonces, sabemos que el límite de esta función, de una función constante, es la función constante. Y el límite de una función constante dividido entre un polinomio, el polinomio cuando tiende a infinito, este número será demasiado grande. Imagínense que aquí fuera 10.000 millones, 10.000 dividido entre 10.000 millones, eso sería 0.0000001. Y entre más grande den el valor de t, mayor va a ser la cantidad de ceros que van a haber delante, por tal razón es que este número va a tender a 0. Entonces, aplicamos límite y decimos que esto tiende a 0. Si esto tiende a 0 y esto tiende al mismo valor, entonces aplicamos límite y dejamos expresado esta función. ¿Listo? Al aplicar límite obtenemos 20.000 más 0, 20.000. Entonces, sabemos que la población, esta función evaluada en infinito, o cuando tiende a infinito, será igual a 20.000. ¿Qué será la población que tendrá a largo plazo? La población a largo plazo de la ciudad pequeña será de 20.000. ¿Ok? Listo. Ahora la segunda pregunta nos dicen, ¿cuál es la población en el momento que se realizó el censo? Bueno, en el momento que se realizó el censo, es cuando t igual a 0. Aplicamos límite, pero ya no evaluamos cuando t tiende a infinito, sino cuando t tiende a 0. En este caso no se presenta ningún tipo de discontinuidad o error, alteración matemática, en el cual no podamos evaluar directamente. Entonces, lo que hacemos es aplicar límite directamente, ya que no se presenta ningún problema. ¿Listo? Reemplazamos t por 0. Miren, aquí es el único lugar donde aparece t. Entonces, en vez de escribir t, escribimos por el valor que tiene. En este caso es 0. 0 más 2, 2, 2 elevado a la 2, 2 por 2, 4. Entonces, aquí tenemos 4. 10.000 dividido entre 4. 10.000 dividido entre 4, 2.500. 2.500 más 20.000, 22.500. Entonces, tenemos que la población en el momento en que se realiza el censo es de 22.500. Ahora dice. Ahora bajamos el censo de continuidad. Aquí tenemos una función a trozos en la cual nos están dando diferentes variables. Está la variable A, está la variable B. ¿Para qué esta función? Bueno, como nos están diciendo que la función debe ser continua en todo momento, quiere decir que cuando finalice esta función debe empezar esta función y cuando finalice esta función debe seguir esta función. de tal manera de que no se presenten discontinuidades o bueno, no, la gráfica se pueda realizar de tal manera que no haya necesidad de levantar el lapicero, que se pueda realizar de manera continua. Para que la función sea continua, la función evaluada en este punto en 1, esta función evaluada en 1, debe ser igual a esta función evaluada en 1 también, que es el punto en el que ambas se interceptan. ¿Listo? La función por la izquierda debe ser igual a la función por la derecha. Ese más hace referencia a la derecha y ese menos a la izquierda. ¿Listo? Evaluamos la función por la izquierda, tenemos que es A más T. A más T y como estamos evaluando en 1, reemplazamos T por 1, entonces sería A más 1. Y si evaluamos a la función por la derecha, miren, por el más, obtenemos esto. ¿Listo? Bueno, ya que esto no tiene T, entonces siempre va a ser lo mismo. Hacemos lo mismo, bueno, aquí igualamos esta función. Como deben de ser igual, igualamos esto con esto. Despejamos y obtenemos la primera ecuación. ¿Listo? En la siguiente se debe cumplir esta condición, que la función evaluada por la izquierda en 3 debe ser igual a la función evaluada por la derecha en 3. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es, listo, reemplazamos en la ecuación. Bueno, por la derecha, miren, primero vamos a evaluar a la derecha el 3. Vamos a ver. 3 por la derecha. Es esta función, 2B menos T, menos T al cuadrado. Entonces, miren, 2B menos T al cuadrado. Recuerden que T se reemplaza por el valor de 3, entonces sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 3 por 3, 3 por 3 es 9. Menos 2B menos 9. Realizando todo el proceso matemático, obtenemos la siguiente ecuación. Miren, exactamente igual al pasado. Ya tenemos un sistema de ecuaciones, 2 por 2. Miren, dos ecuaciones, dos variables. Recuerden que el número de ecuaciones debe ser igual al número de variables. En este caso hay dos ecuaciones y hay dos variables. Bueno, sí, satisface esa condición para poder solucionar el ejercicio. ¿Listo? En esta ecuación lo que hacemos es simplemente despejar el valor de B. Despejamos el valor de B y obtenemos esto. Ese valor de B lo reemplazamos aquí en la ecuación, en la segunda ecuación. Aquí, 3A más B. 3A más B. Pero no escribimos B, sino todo lo que es igual. ¿Listo? Realizamos todo el proceso matemático y obtenemos el valor de A. Reemplazamos el valor de A en el valor de B que despejamos, que fue aquí. Miren, 1 más 4A. 1 más 4 el valor de A. Y el valor de A fue el que obtuvimos aquí arriba. Reemplazamos el valor. 4 por 8, 32. 32 más 1. 32 más 1. Este 1 se multiplicaría por 7. 7 más 32, 39. 39 sobre 7. Y aquí tenemos el valor de B. ¿Listo? Reemplazamos aquí en la función y obtenemos esta gráfica. ¿Listo?